El FAE se otorga mes a mes, la provincia transfiere mes a mes por suerte, porque nosotros teníamos un conflicto que se debía al FAE de 2017, eso está en juicio pero está ahí suspendido, entonces nos volvieron a transferir los fondos, pero bueno, transfirieron las últimas dos cuotas del periodo 2023 y nosotros se las transferimos a las escuelas, el 70%, directamente como ya venimos haciendo, a la cuenta que tiene cada institución educativa, las 23 instituciones educativas en la Mutual Cerecina. Así que le transferimos 4.800.000 pesos más o menos. Es importante aclarar porque la información que se brindó es que se completó la etapa del 2023, pero ¿cómo son los periodos? Sí, se completó 2023, pero los periodos arrancan en agosto, la primera cuota, entonces mitad de año recién se logró recibir la mitad del 60%, perdón, el 50% que transfiere la provincia. Así que va de mitad de año a mitad de año más o menos por año calendario. Es decir, 2023 arrancamos el año pasado en junio con la primera cuota y terminamos la cuota número 12 el mes pasado y ya se transfirió. Bien, también cabe aclarar que FAE corresponde, un 50% dinerario y un 50% no dinerario, pero el municipio tiene un convenio diferente. Sí, nosotros cuando asumimos que conformamos la primera comisión, cambiamos esa metodología, incrementamos ese porcentaje de dinerario y lo llevamos al 70% de dinerario y el 30% restante sí es el no dinerario. Y las escuelas cada vez que se hace una reunión o piden alguna... porque tienen que hacer algún viaje, porque necesitan cambiar, qué sé yo, un tóner de la impresora, y ese no dinerario se va usando en esas cuestiones. Y se le transfiere sí el 70% en efectivo. Hablamos de aumentos salariales, también han sido meses complicados porque hubo que pagar el aguinaldo también, pero esto se paga todo en tiempo y forma, no hay nadie que pueda presentar una queja al respecto. Sí, por suerte nosotros hace ya tiempo que tenemos normalizado pagar el primer día hábil los sueldos, salvo que caiga un feriado, un domingo, se paga el segundo o el tercer día hábil, y así también todo lo que tiene que ver con las cargas sociales, el sindicato, la FESTRAM, la jubilación, la obra social, bueno, todo eso está al día. Comentarte que no lo estaba, nosotros cuando asumimos, también remontando, porque eso se fue pagando en cuotas, hicimos convenios con CITRAM para pagar la deuda, hicimos convenios con la FESTRAM que también había deuda, pero bueno, eso ya se canceló y hoy por suerte podemos decir que estamos al día con todas estas obligaciones municipales. Hablando también de obligaciones que tienen los contribuyentes para con el municipio, hablamos de recaudación. Al principio de la gestión era un gran tema de conversación y la felicidad se notaba porque la comunidad en general iba y pagaba sus impuestos. Estamos en un momento económico muy difícil, ¿cómo sigue esta situación? Sí, es un momento, la verdad que complicado, los números están a la vista, en los detalles que se dan a nivel nacional, la actividad económica cayó en todo el país, nosotros no somos la excepción, también cayó la actividad económica en Ceres, el índice de desocupación de la tasa económicamente no activa en el departamento porque está a medida así, según el último censo es muy alta, también la desocupación, hay mucho porcentaje de personas que no tienen trabajo pero que tampoco lo están buscando, entonces es muy complejo. Nosotros vemos afectado la recaudación en lo que es la TGI, que es el servicio que presta la municipalidad de alumbrado, barrido y limpieza, no así en lo que es derecho de registro, es un porcentaje que se mantiene y que incluso crece en algunos meses, pero sí vemos afectado en el impuesto que pagan por el servicio de riego, de recolección de residuos y los invitamos a los que están atrasados o los que por ahí por diferentes cuestiones nos acercaron a la municipalidad, que se acerquen porque en realidad es un beneficio para todos porque el dinero ese que ingresa es para mantener un servicio todo el año y de calidad, de recolección de residuos, de riego, nosotros hemos incorporado un camión hidrante que nos costó más o menos 25 millones de pesos, así que apelamos a la buena voluntad, por supuesto entendemos la situación, pero apelamos a la buena voluntad de que se acerquen y que vean la manera de ir subsanando la situación de cada uno.